La máquina saliendo, la cámara se encuentra ubicada casi en un sector difícil, porque la máquina viene retrocediendo. En una grúa, trae un collar de piedras. Así opera este ingenioso ingeniero de la conducción. ¡Hey, compis! ¡Va treble! ¡Va treble! ¡Va dukti! ¡Va bro! ¡Tag for the! Yo a él lo saludo, le digo que es muy hábil, muy amable, el muchacho es amable, sonriente. El conductor de esta máquina, no es nada fácil conducir esta máquina. Y él además tiene un carácter increíble, es una persona extraordinaria, sonriente, lleno de alegría, de felicidad, de entusiasmo, de amor hacia su trabajo. Es metódico, cubre todos los detalles. ¡Gracias, taxo, Mike! ¡Va bro, va fin! ¡Dueso dukti! Es amable, inteligente. Y así es el día de hoy. ¡Vamos a ver el día! ¡Fantástico!